En cuanto a amor, en cuanto a amor, me acariches hoy, me acariches hoy En cuanto a amor, me acariches hoy, me acariches hoy En cuanto a amor, en cuanto a amor, me acariches hoy Por las selvas ocultas de mi alma, de mi alma Y voy cayendo por las cascadas Y estalló cual, miriadas de diamantes Sobre la roca y el musgo Ay, sobre tu seno Ay, sobre tu seno Ay, jaguar Ay, cumandir Ay, cumandir Que hoy me levanto Ay, cumandir Desde el interior Ay, cumandir De la gruta negra Ay, cumandir De las cavernas De las cavernas De las cavernas Voy cantando, ay, agua, voy cantando, ruge en mi alma, ay, ay, voy cantando, ruge en mi noche Del misterio, del misterio, ay, guerrero, humandí, levántate, levántate, levántate Desde la galera, levántate, humandí, oh jaguar poderoso Lame mi alma con tu lengua de río, con tu lengua de selva, con tu lengua de estrella Que desde el fondo de mi tierra, desde las profundidades mismas del sumacho Galeras, ruge para encender al trueno y al relámpago Ay, jaguar ancestral, despierte en mí Ay jaguar, ay, fumandí, oh cuento amor, levanta, levanta de mi corazón Me encaricias hoy, me encaricias hoy, me encaricias hoy Tocas las fibras de mi corazón De mi corazón, me encaricias hoy, me encaricias hoy, me encaricias hoy Gracias por ver el video.